Me da muchísimo gusto recibir en este espacio informativo a Jorge Kleinberg, director general de Creemos. Es un gusto para mí, quiero platicarles un poquito de quién es el directivo, qué es lo que hacen. Bueno, él es director general de Te Creemos Holding, que es una empresa controladora de Te Creemos y el consejo de asistencia al microemprendedor. Él cuenta con cerca de 5.500 millones de pesos de cartera, con alrededor de 550 sucursales. ¿Pero qué les parece si él mejor no lo cuenta de primera mano? ¿Cómo estamos, Jorge? Bienvenido, ¿me escuchas bien? Gracias, Miguel. Sí, te escucho perfecto. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues gracias por tu tiempo. Platícame un poco, ¿quiénes te creemos, Holding? ¿Qué es lo que hacen ahí? ¿Cómo está compuesto? Para empezar, si gustas la plática y bienvenido a Ideas de Negocios. Gracias, encantado de la vida. Pues te platico muy brevemente para que nos dé tiempo de platicar. Te Creemos Holding es una tenedora de acciones. Tenemos algunas empresas. Nuestras dos empresas más relevantes son Te Creemos Sociedad Financiera Popular y CAME Sociedad Financiera Popular. Estas son dos financieras autorizadas y reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores para trabajar en el sector popular. Nos dedicamos en ambas empresas al ahorro y al crédito, principalmente para el pequeño y microempresario. Muy bien, al pequeño microempresario. Permíteme, mira, desde el inicio están saludando. Gracias, Celia, María de los Ángeles, Gloria, que le dan la bienvenida a Lauro González, a nuestro invitado de hoy. Entonces, ahorro y crédito, principalmente para el pequeño y mediano empresario. ¿Qué tipo de servicios? O sea, si nos acercamos a ustedes, ¿quiénes se pueden acercar? Ya nos dijiste un poco, pequeños y mediados empresarios, pero ¿para qué? ¿Qué objetivos? ¿Cómo los ayudan? ¿Cuál es su modelo de negocio? Pláticame un poco de eso. Claro que sí. Mira, para ahorrar, cualquier persona puede ahorrar con nosotros, sea un pequeño ahorrador o un gran ahorrador. Ahí no hay ninguna distinción. En la parte del crédito, nosotros estamos enfocados en poderle otorgar servicios de crédito a negocios o personas que ya tengan alguna actividad económica y que ya tengan operando con ella algún tiempo, por lo menos un año. No pedimos muchas, no tenemos muchas restricciones para prestarles, básicamente que tengan un negocio, que lo operen, que sea suyo. Y en base a esto, pues nos acercamos para poder analizar qué necesitan, qué montos requieren, a qué plazos y poder entender un poco sus necesidades. Y básicamente estamos hablando de clientes que puedan requerir desde montos muy pequeños que van desde 2 mil pesos hasta más o menos los montos más altos con los que nosotros operamos, llegan hasta los 500 mil pesos por cliente y el promedio del cliente que atendemos normalmente está entre 20 mil y 30 mil pesos de crédito. La mayoría de nuestros clientes se acercan con nosotros cuando requieren capital de trabajo, dinero para abastecer su tienda o su restaurante, etc. Qué bueno que me das esos montos. ¿Cómo has visto recientemente esta necesidad de los pequeños, medianos empresarios, dueños de negocios para obtener un crédito? ¿Está habiendo un aumento? ¿Cómo ves la situación? También platícame un poco de su tasa de interés, cómo varía de acuerdo al plazo y algunos detalles de ese tipo. Claro que sí. Mira, efectivamente el producto que nosotros manejamos, te diría que es como el alimento y como la de medicina, es de alta necesidad. El capital de trabajo para los negocios es algo que se requiere siempre. Entonces, no hemos visto un cambio en la tendencia de las necesidades de nuestros clientes. El tema de la pandemia ha sido algo muy complicado en términos generales para todo mundo. Por temas de salud, por temas de cambios en las ventas que tenemos, pero la tendencia está estable. Lo que es muy importante es saber que para tomar un crédito se cuente con la capacidad de pagar de regreso. Entonces, cada quien conoce de su negocio y conoce cómo están sus flujos y sabe que tenga capacidad de pagar de regreso. En el tema que mencionas de las tasas de los precios, efectivamente hay un rango amplio porque tiene que ver justo con el monto y el plazo al que se toman créditos. Tenemos créditos muy cortos que normalmente van a tres o cuatro meses hasta créditos de 36 meses y los rangos de tasa van desde dos y medio hasta más o menos cinco por ciento al mes. Entonces, nosotros medimos la tasa en base al mes porque son, como repito, créditos de cortos plazos. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, un hipotecario que se va muchos años, nuestros clientes toman créditos que en promedio estarán entre seis y ocho meses. Y te repito, como te decía, para temas de capital de trabajo principalmente. Muy bien. ¿Dónde pueden acercarse las personas para contactarlos? ¿Cuáles son también los requisitos? Y si me puedes platicar, bueno, ya nos decías, se utilizan mayormente para capital de trabajo. Pero también me gustaría que nos dijeras, ¿ha habido algún caso de éxito? ¿Cómo llega una empresa? ¿Para qué utiliza el dinero? ¿Y luego cómo ya puede pagar su crédito? ¿Has visto algún caso especial que te llame la atención? Gracias, perdón, a Blanca Aldana que nos dice, que nos preguntaba la tasa de interés. Gracias, ya lo respondimos. Gracias, Gloria Gómez. Y bueno, ahora sí, adelante, Jorge. Claro que sí, mira, te mencionaba que tenemos dos empresas, una es Tecremos y otra es Came. La información de en dónde nos encontramos, pues sería lo mejor acercarse a las páginas de internet de cada una de ellas, a www.tecreemos.com, ese es el caso de Tecremos, y a Cames www.came.org.mx. Ahí encontrarán datos de cómo contactarnos y en dónde estamos, porque en ambas empresas trabajamos prácticamente en todo el país, estamos en casi todos los estados y en una gran cantidad de ciudades, entonces es mejor que cada uno se acerque para ver qué le queda más cerca, ¿no? En temas de éxito, la verdad es que es bien complicado, porque tenemos al día de hoy 600 mil clientes, y pues en la historia de la compañía hemos atendido a varios millones de clientes, hay muchísimas historias que podría platicar de gente con la que hemos trabajado, que le hemos acercado nuestros servicios, ya sea de ahorro, de crédito o de seguros, y que han tenido un desempeño muy interesante, porque como te decía nuestros clientes, nos enfocamos en las personas que son los dueños de los negocios, y nos ha tocado ver a clientes desde un negocio que está iniciando, que está en su primer año, muy básico, hasta crecer a un gran distribuidor, o a un pequeño comerciante que se amplía en varias ciudades, a gente que produce y vende localmente, que ha podido, pues a través del crecimiento y el uso de esta herramienta, empezar a exportar, ya sea nacional o internacionalmente, y la verdad es que todo esto tiene que ver con lo que nuestros propios clientes logran, nosotros lo que buscamos hacer es ponerles las herramientas a su servicio, en este caso, como te decía, el ahorro y el crédito, para que a través de él puedan desarrollar sus negocios, y la verdad es que sí, afortunadamente me ha tocado ver miles y miles de casos de éxito con nuestros clientes. Excelente, ahora para ir a la parte final, mi estimado Jorge, me gustaría preguntarte un poquito, recordar el tema de requisitos, cuáles son los básicos que piden, y también un poco las recomendaciones, ¿cuál es el mejor plazo para mi negocio? ¿Cuál es el mejor monto que yo puedo acceder con base a qué? Claro que sí, los requisitos son bastante sencillos, como te mencionaba, necesitamos CURT, necesitamos INE, y comprobante de domicilio, esos tres documentos, vamos a hacer un análisis de riesgo, vamos a consultar a las centrales de riesgo, para ver cómo está su información crediticia, el que no tengan información crediticia previa, no significa que no les prestamos, es nada más ver su comportamiento, si es que existe, y esos son los requisitos, nos vamos a acercar y vamos a hacer un estudio de crédito personalizado. El tema de un plazo adecuado y monto adecuado, tiene primero que ver con el uso del dinero, si vas a utilizar tu dinero para abastecer tu negocio, si es una tienda de comida, si vas a comprar para estar vendiendo el alimento, normalmente recomendamos plazos más cortos, porque le vas a estar dando vueltas a ese capital de trabajo varias veces, para que puedas volverte a abastecer o crecer tu capacidad. Cuando vas a tomar un crédito para ampliar tu negocio o para adquirir alguna maquinaria, por ejemplo, quieres comprar una rebanadora, quieres comprar un escritorio para cortar, lo que vayas a necesitar, dependiendo tu giro, cuando es activos o remodelación del negocio, un plazo un poco más largo, depende a cuántos times que vas a poder recuperar el ingreso. Todo esto tiene que ver con los flujos que esperas recuperar tú de tu negocio, de esta actividad o de esta nueva máquina o de esta ampliación que hiciste, y los montos, sin duda es un tema totalmente personal y tiene que ver, primero que nada, con la capacidad de pago. Si tú dices, yo voy a tomar un crédito de 20 mil pesos y lo puedo pagar en 18 meses y haces tus cálculos y con ese dinero te sientes muy cómodo con que puedes pagar, entonces ese es el plazo y el monto adecuado, pero esto sí es bien personal de acuerdo a la necesidad de cada cliente y de cada crédito que estés tomando. ¿Cómo está su tasa de morosidad, Jorge Allende, creemos? Pues mira, nosotros tenemos más o menos el 92, 93% de nuestros clientes nos pagan perfecto y con el otro porcentaje de clientes con el que tenemos que estar más cerca para ver qué necesidades tiene en las épocas de COVID, este año en particular fue un año muy complejo y que tuvimos que estar muy cerca a nuestros clientes para ver sus necesidades, hubieron temporadas muy complicadas en las que hicimos algunos acuerdos particulares para darles holgura a nuestros clientes y que puedan retomar su actividad, pero lo normal y hoy afortunadamente, aunque por supuesto todavía no hemos salido del problema de salud, la economía sin estar bollante o sin estar como quisiéramos que esté, está más normalizada, entonces hoy hemos regresado más o menos a nuestro estándar de pago. Muy bien, pues Jorge Kleinberg, director general de Te Creemos Holding, muchísimas gracias por toda esta explicación, ya nos dejaste claro dónde buscarlos, para qué están, creo que habría, haría falta otra entrevista para hablar del CAME, porque ahí se nos quedó un poco de tiempo, gracias de verdad por estar aquí, te mandan salud Salma Flores, Daniela Benoad y Blanca Aldana, entre muchos otros, gracias Jorge. Te agradezco muchísimo la invitación Miguel y muchas gracias a todo tu auditorio.